Perén ese presidente. ¿De qué sirve polarizar y violentar al país con estos mensajes que son groseros y mentirosos? ¿Está usted siendo indigno a su condición de jefe de Estado? Y recuerde siempre su paso en la historia por un grupo terrorista a quien la generosidad de Colombia le concedió ser parte de un proceso de paz. Pero la paz y la nobleza de una nación con los actos de ese grupo terrorista al que perteneció, hay que reflejarla con amor desde el corazón y su mensaje solamente destila odio. Así no presidente. Se puede ser símbolo de unidad nacional y con ello representar el verdadero papel de un presidente de Colombia bandera de Colombia según la constitución política. José Manuel Restrepo Abondano.